que pedo soy donald trump a la verga voy a hacer un muro me vale verga perro no 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 chingo como que vas a hacer un puto muro miren este pinche pendejo que quiere hacer un muro en nuestro país y quiere que nosotros lo paguemos ya estoy de pintado de pinche color azul mira no mames esto me pasa cuando voy a hacer mi ataque especial pues madres que la de esta parte es muy fuerte qué fuerte que traje una pinche llanta de seguridad no verga mejor censuro eso para el público attra de ah y ¡Gracias!